Los cheques de estímulo del gobierno de Estados Unidos aún no han llegado, pero esto no significa que los estafadores ya no estén haciendo de las suyas para robarles su dinero y su identificación personal. Así que estén atentos a esta información para que no caigan en la trampa. Con la llegada del coronavirus, el miedo se ha disparado entre la población, algo que los estafadores están aprovechando muy bien. Esto que está pasando ahora en nuestra vida, no lo hemos visto. La oficina que califica a proveedores de bienes y servicios, conocida en inglés como el Better Business Bureau, está haciéndole seguimiento a casi 20 denuncias relacionadas con el COVID-19. Muchas de esas estafas han sido mediante llamadas automáticas pregrabadas. Y a medida que el coronavirus se expande, los amigos de los ajenos se las ingenian para robarle su dinero y lo más peligroso, su información personal. Otra estafa es la venta de servicios de limpieza para aires acondicionados, seguros de salud y hasta pruebas que supuestamente combaten el temido coronavirus. Según el FBI, los estafadores también están al acecho del cheque de ayuda económica que enviará el gobierno. Si llega a abrir un enlace como estos, podría salirle muy caro. Y aprovechando el momento en que muchos trabajan desde sus casas, los piratas cibernéticos siguen encontrando nuevas víctimas. Los empleados que están trabajando desde sus casas no están preparados para tener este tipo de seguridades que se necesitan para trabajar remotamente. Lo que están haciendo es tener toda su información vulnerable a través de Internet. Tienen que tener mucha actualización de sus sistemas para antivirus, su protección de software malicioso o malware. Poder asegurarse de que la información no está viajando abiertamente o públicamente en Internet. Y estamos exponiendo sistemas de pagos, sistemas de autorizaciones de envíos, de transferencias de dinero. Tal vez lo más importante es que piense dos veces antes de dar un clic. En resumen, mucho cuidado con cualquier llamada telefónica, mensaje de texto o simple y sencillamente un correo electrónico. No los abran. Ellos no tienen que hablar con ustedes. Ustedes van a recibir sus cheques directamente en sus cuentas bancarias, como le hemos estado informando aquí mismo. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia y que vivir en un ambiente contaminado podría ser incluso más peligroso.